En la época, Faye fue una sensación y su éxito media naranja se escuchó en las radios de toda América Latina. A mí me encanta ponerme los escenarios y más con gente como me han dicho que es tan lindo y que te puede llegar a dar toda la energía del mundo. Yo tengo ganas, es una gran ilusión, al contrario. La cantante parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud. Y pasando a tener más de 30 años, Faye se ha ganado un seteal en la farándula latina con hits como Azúcar Amargo y Ni Tú Ni Nadia. Pero como buena intérprete azteca, Azte sigue los pasos de Paulina Rubio y Talía, lanzando hace 10 años una línea de ropa. Pero ella sabe que son hechas tan los jóvenes niños y optó por marquetear prendas para lolos bajo el nombre de Faye Jeans, además de juguetes y champú. Así que como todas las mujeres, también yo tengo mis propios que se me van a ir a muchos lugares mágicos. Con una década de carrera encima, Faye vuelve en gloria y majestad a Viña, mucho más madura de su silla. A sus 32 años, la cantante ya no se viste como si tuviera 12 y no le canta al amor como un adolescente, sino que encontró en la música del grupo español Mecano, con un disco tributo, una forma de cautivar un público que es parte de su generación. Aunque algunos no lo crean. Ahí estaba Faye, yo dije que hace un tiempo que no saca nada, en realidad sacó un disco tributo Mecano, y me encanta el grupo Mecano con esas canciones maravillosas de la Noto Roja y sus chicos. Oye, ¿puedo decir una cosa chiquitita? Menos mal que en esta nota me aclararon algo, porque yo hace 10 años que venía creyendo que Faye tenía 18 todavía. ¿En serio? Gracias, se los agradezco mucho. Oye, Rodrigo Rubio, entiendo que estás con Faye. ¿Rodrigo? ¡Aquí, a la playera y todo! Y además está preciosa. Un aplauso a nuestra Faye. Lenta, preciosa. Para bajar a la playa, para estar con nosotros un ratito en nuestra playa de Viña del Mar. Así que bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por invitarme a solearme, estoy feliz de lo que es lo mío, el sol, la playa. No, de verdad, gracias, de verdad por el cariño y todas las cosas tan bonitas que me han dicho. Pero gracias a ti por estar con nosotros. Faye, claramente sigues siendo una mujer bellísima. Ahora, hay una metamorfosis, hay un cambio, hay una evolución. ¿Con qué estereotipo de mujer te identificas hoy? Mujer fatal. No, no es cierto. Mala, mala. Que los aplata a los hombres. No, no es cierto. Fíjate que yo creo que soy una mujer como cualquier otra que tiene muchas ganas de vivir, muchas ganas de ser siempre independiente, de trascender, ¿no? Como ser humano y como artista, crear. Hacer muchas cosas muy divertidas. Y nada, disfrutar de la vida. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, independientemente que seamos mujer o hombre, ¿no? Disfrutarla y seguir creciendo, pero por dentro. Por fuera no. Bueno, perfecto. Por fuera quedarnos igual. ¿Te consideras una mujer sensual? Yo creo que todas tenemos nuestra parte, pero yo no me considero tan sensual. Soy una persona muy coqueta también, como buena mujer. Me encanta el rollo de que, por ejemplo, que mi marido me diga, ¡ay, qué guapa! Obviamente a quien no le gusta, ¿no? Pero no, no me considero nada más así que una mujer o un símbolo, ¿no? De, ¡ay, eres mujer! No, yo soy antes que nada ser humano. ¿Con qué herramienta de la sensualidad tú conquistas a un hombre? A pesar de que hace poquito estás casada, hace muy poquito, ¿cómo sigues? ¿Cómo lo conquistaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Bueno, él me conquistó a mí más bien, porque me cantó en mi primera cita. Tuvo el descaro de invitar a una cantante a salir y me cantó, lo cual, bueno, me derritió. Dije, ¡qué valor de hombre! Y les cuento que, bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos nuestras armas secretas, ¿verdad? Pero, pues, el ser también, el contar chistes, el ser divertida, yo creo que eso es algo muy importante. Hacer es. Fuey, ¿y el público? ¿Con qué herramienta conquistas al público? Ay, qué lindo. Pues, yo les doy el corazón cuando canto, espero que así lo reciban y de verdad que más bien ellos son los que conquistan a uno, ¿no? Te dan mucho cariño, de verdad, gracias a todo Chile, porque son cariñosísimos desde el 95 que los conozco. Gracias, de verdad, por el cariño a ustedes. Que cante un poquito, así, aunque sea suavecito. La Fuerza del Destino es mi última canción, por cierto, entonces, nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad, una noche en el Bar del Loro, y nos vamos al estribillo que dice, pero la fuerza del destino nos hizo repetir, y si el invierno viene frío, quiero estar junto a ti. ¡Oh, oh, oh! ¡Un aplauso! ¡Muy bien, Faye! ¡Ay, Dios mío! ¡Grande, Faye! ¡Bravo! Queremos saber cómo te preocupas de estar así de bella. ¡Dímelo tú! ¡Mira! ¡Vale para el lavadero acá! ¡Sentadito, sí, ya! ¡Sentémonos aquí! ¡Ay, qué rico! Cercanos, más cómodos, aquí está en la arena. ¡Ay, qué rico! Pero de verdad, o sea, te veo un pelo precioso, una bonita, ¿qué haces para preocuparte, para verte bonita? A ver, que abra. Mira, te agradezco. Yo creo que todos nos preocupamos mucho, yo soy muy valiosa, sí me encanta el, me encanta hacer ejercicio, fíjate, es algo que disfruto, saco toda la tensión, ¿no? Haciendo ejercicio, me gusta mucho broncearme, pero con cuidado, con protección, y obviamente, pues, como todo, ¿no? Nos gusta arreglarnos, ponernos mascarillas, tratar no es bonito, ¿no? Esas, a las mujeres las quieren volver locas. Te haces cariñitos. Sí. Me doy masajes, que me encanta, yo la verdad sí soy muy así, como que me gusta mimarme, ¿no? ¿Y secreto? No, escucha. ¿Qué es eso? Sí. Tal cosa funciona, no sé, algo en el pelo, algo en el puto. ¿Cuál es un secreto? A lo mejor hasta casero puede ser. Infalible, estar enamorada. Estar muy enamorada. Andas feliz, andas contenta, andas con buena cara. Disfrutar del amor, yo creo que eso, y estar enamorada, de hecho, de la vida, pero estar enamorada de alguien, señoritas y señores, no hay como eso, para sentirte bien y proyectar algo. Y claramente estás enamoradísima. Sí, sí, porque estás muy bonita. Me acabo de casar hace diez meses, espero que se refleje, pero no, de verdad, de verdad, estoy muy enamorada. Lo transmites. Le mando saludos, por ejemplo. Y lo último, quiero saber de tu cuerpo, ¿cuál es la parte que más te gusta? Los pies. Fíjate, hablando de ello, los pies. Sí, mira, me hago pedique, ya sabes, French Manicure, no sé, lo que me gusta de mis pies, yo soy bailarina, ¿no? También, entonces me encanta la parte, la fuerza que puedes tener con, o sea, los pies son todo en el baile, ¿no? Yo creo, y como bailarina también de ballet, las puntas es algo muy importante. Y yo, para mí, los pies es eso, es una herramienta de trabajo muy grande y por eso me gustan tanto los pies. Y por lo mismo, ¿buscas zapatos que hagan lucir bonito tu pie? Es mi cosa favorita de ropa, viste, en el clavo, son los zapatos. ¿Cuántos zapatos? Mira, contar no he contado, pero mi marido está a punto de correrme de la casa y se va a llevar el clóset para los zapatos. Hay demasiado espacio para los zapatos y no para mí. Exacto, dice, oye, ¿qué pasó? Pero sí, fíjate, te voy a decir algo, yo primero el hijo los zapatos y luego el hijo lo que me voy a poner en sí. Es raro, ¿no? Piezas por los pies. Así empiezo. Sí, y luego no nos ve nadie los zapatos, pero yo estoy feliz con mis zapatos. Rubio. De verdad, muy bonito color de pelo, la leche, va con la tenida, una tenida playera preciosa. Gracias. Faye, Faye, Faye. ¿Cuántos corros? Voy a venir más seguido. Oye. ¿Tenemos la limpa? Vamos, la limpa. Ah, está llegando el festival de viña y en este caso vamos a tener... Laura, Julián, dime. No, no, perdón, siguen ustedes con los consejos de belleza de Faye. Sí, perfecto. Otro consejo. Otro consejo. ¿Quiere otro consejo desde allá? Tu pelo, Faye, es muy bonito. Gracias. ¿Qué haces con el pelo? ¿Cómo se cuida el pelo? El pelo. Yo creo que tenemos que cuidarnos desde cómo nos alimentamos. Yo como almendras todos los días, soy vegetariana, eso es importante para la piel, tomo mucha agua y de repente me doy mis gustitos. Una vez a la semana me como cualquier cochinada que quiera, patatitas, fritas, todas esas cosas que me gustan. Oye, Faye. Mantengo un equilibrio en el fondo y aparte de eso siempre hay que cuidarse el pelo cuando te bañas, ponerte siempre acondicionadores especiales, tratamientos, ¿no? Yo creo que eso se hace bien. Y cuando bajas a la playa sobre todo. Ah, a la playa que cubrís el pelo porque se queda bueno. No te lo cubres. Es tropa. Sí, te lo cubres. Ok, Faye, te queremos dar las gracias. Gracias a ti. María Laura, estamos muy contentos de la nota. Y recordad que Faye tiene su último disco acá, que es La Fuerza del Destino. Así es. Para que le quede los pelos como yo, no se asusten, solo se conectan al enchufe. Gracias, Faye. Y queda así. Muchas suertes, festival. Un buen look. Gracias, Faye. Un besito que va a estar en el estudio próximamente. Faye. 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 Faye.